El Centro Cultural de España en plena ciudad vieja tiene además como característica que ha recuperado digamos que una casa, una vivienda, un lugar que su origen está allí en el principio del siglo XX que tuvo una reforma para precisamente recibir al Centro Cultural de España realizada por el arquitecto Rafael Lorente Mourele. El Centro Cultural de España ha sido motivo no solamente de acercamiento con España, lo cual ya no es poco, a través de toda la actividad editorial que llega desde España, revistas literarias, revistas artísticas prácticamente inallables aquí en el Uruguay, sino que ha sido también un sitio de encuentro, de homenajes, de situaciones vividas con mucha intensidad en lo que hace a la actividad cultural. Estamos recibiendo esta mañana y estamos pensando en una España que está en tiempos de austeridad, ¿verdad? Pero también con el deseo de recorrer todo lo que ha sido, digamos, estos años de actividad del Centro Cultural de España y cómo se mira hacia el futuro. Estamos recibiendo a su director, que es Carlos Couto, sociólogo, ha estado también dirigiendo el Centro Cultural de España en otros países, por ejemplo, en Costa Rica. Y Gallego nació en Galicia y desde febrero del año 2011 es director del Centro Cultural de España aquí en Montevideo. Un periodo que creo que se extiende por cinco años. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por recibir nuestro programa. Estoy encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes de esta emisora. Cinco años es el periodo, ¿verdad? Más o menos. Tenemos un límite como de cinco años en un país. Vamos a decir cuáles son los objetivos del Centro Cultural de España. Nosotros podemos dar constancia de lo que ha significado para todos nosotros. Es decir, una cartelera absolutamente nutrida, una agenda permanente, la presencia de figuras destacadísimas, no solamente del Uruguay, sino a nivel internacional. Han venido escritores y artistas latinoamericanos de alto nivel. Ha venido gente de España de altísimo nivel. Se ha producido en sí homenajes que son inolvidables, como el que se efectuara, por ejemplo, a Idea Vilariño, a Estela Medina. Es decir, es un sitio donde se han dado grandes acontecimientos en el plano de nuestra cultura. ¿El objetivo del Centro Cultural de España en el mundo cuál es? Bueno, el Centro Cultural de España, aquí en Montevideo, forma parte de una red de centros culturales que tiene España, fundamentalmente en América Latina, aunque también tiene dos en África, en Guinea, porque Guinea también es un país de lengua española, fue una antigua colonia española, y hay dos centros, Bata y Malabo, pero el resto están aquí en América Latina, e incluso tenemos uno en Miami. Entonces, esta red de centros pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y que el objetivo de los centros culturales, digamos que son dos. Por una parte, promocionar la cultura española a los países donde están, por eso que se llama Centro Cultural de España, y mucha gente piensa que casi solo hacemos eso, pero el objetivo también muy importante, y que es casi lo que hacemos más, es apoyar las iniciativas culturales locales. Nos involucramos mucho en la cultura del país, tratamos de apoyar a los artistas del país donde estamos, donde tenemos las sedes, y esto es un objetivo fundamental para nosotros. Han conseguido cosas fantásticas, como que gente que, por ejemplo, tiene un tiempo en la ciudad vieja, directamente de espera, de aguardar para hacer algo que tiene que ver con su actividad diaria, o que tiene algo programado, ingrese en el Centro Cultural, se siente allí, pueda revisar muchas de sus revistas, muchas de ellas especializadas, en distintas disciplinas artísticas, y se ha convertido como en una especie, no digo de hogar, pero sí de punto de encuentro, ¿no?, de sitio acogedor, de lugar en el cual la gente sabe que es bien recibido, y donde tiene mucho material que seguramente le va a permitir encontrar cosas que en otros sitios no se encuentran. Sí, para nosotros es fundamental que la gente, los ciudadanos de Montevideo, sientan al Centro Cultural como algo suyo, un sitio donde pueden ir donde quieran, donde tienen una mediateca que está en una cantidad de volúmenes, tanto de literatura española como de literatura iberoamericana, y en concreto también de Uruguay, donde hay, como usted dice, revistas especializadas en diferentes ámbitos del arte, ahí pueden encontrar visualidad de ópera, de música clásica, de arquitectura, de literatura, de un montón de cosas, y luego pueden todos los días visitar una exposición, tenemos como tres salas de exposiciones, y casi siempre hay una exposición al menos en dos de las salas, y luego por las tardes, como las siete de la tarde, casi todos los días pueden tener una actividad, puede ser los lunes siempre tenemos cine, los viernes solemos tener música, y otros días a la semana pues puede haber otras cosas como danza, como teatro, o una conferencia, una mesa redonda, además de que también hacemos muchos talleres de formación para capacitar en arte y cultura a la gente que tiene alguna carencia o que quiere especializarse en algo y que no encuentra oportunidades en otro espacio. Han tenido presencias importantes, ¿verdad?, en el Centro Cultural de España, ha venido gente que ha participado de eventos muy fuertes, yo mencionaba recién, por ejemplo, escritores latinoamericanos que se han reunido allí, con escritores españoles, periodistas españoles que han llegado y han dado incluso talleres y conferencias, es decir, la actividad es de lo más variada. Sí, tenemos que tratarnos de tener una actividad variada y tratamos, como usted dice, que sea un punto de encuentro entre la cultura española y la cultura uruguaya, un punto de intercambio entre lo que se está generando ahora mismo en el mundo cultural español y lo que se está generando también en el mundo cultural uruguayo, y también ampliando a otros países del entorno de Iberoamérica, ¿no?, que sea como un punto de encuentro, un punto donde también los jóvenes se sientan bien recibidos y que encuentren una oferta atractiva para ellos. Y un tema que también tratamos de impulsar mucho es el tema de los niños. Todos los sábados en el Centro Cultural de España tenemos una programación dedicada a los niños, una programación que incluye talleres de formación y que incluye espectáculos, para que los niños, estos niños que hoy van allí, si ven un taller de iniciación a la altura o un taller de títeres o un taller de teatro y ven un espectáculo relacionado con esto, el día de mañana sea un público que se acostumbre a asistir a los espectáculos de las artes. ¿Han tenido respuesta del público? Yo tengo mi propia impresión, ¿verdad? Pero hoy se dice que a nivel mundial tal vez haya sido una realidad permanente, histórica. El tema de la cultura universal está afirmada concretamente en una minoría. ¿Esa minoría en el Uruguay, cualitativamente, es importante? Bueno, yo creo que sí que hay una minoría cultural importante en Uruguay o en otros países, ¿no? Pero nosotros como Centro Cultural lo que pretendemos es acercar la cultura a otra gente que no forma parte de esa minoría y que tiene dificultades de acceso a la cultura. Dificultades porque a veces la cultura cuesta. En el Centro Cultural todas las actividades son gratis. O dificultades porque no tienen oferta cultural en el lugar donde residen. Por ejemplo, el Centro Cultural, aparte de esta actividad que realizamos en nuestra propia sede, también acercamos la cultura a otras zonas del interior del país. Tenemos acuerdos con las direcciones de cultura, las intendencias y enviamos muchas exposiciones que primero han estado en el Centro Cultural para que las exhiben allí. O ciclos de cine. O también a veces obstáculos de artes escénicas. Es decir, tratamos de que la cultura sea para todo el mundo. Que todo el mundo pueda acercar a la cultura como algo, como un derecho. Pero nosotros es un deber de acercar la cultura a la gente. Claro. Usted hablaba de cultura, hablaba de cine. Murió Boro hace pocos días. Creador de una de las mejores películas de la historia del cine español. Por lo menos furtivo, ¿verdad? Además, propietario de una trayectoria mucho más abundante. Ese tipo de situaciones también son suficientemente atendidas por el centro, ¿verdad? Bueno, tratamos, ¿no? A veces es imposible todo eso. Por los derechos. Por una parte, por los derechos. Por otra parte, porque hay muchos eventos que ocurren a lo largo del año de gente, aniversarios, centenarios, gente que se ha muerto, que es difícil atender todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero a medida de lo posible, tratamos de que sea así. Yo quiero decirle que este año celebramos nuestro décimo aniversario. Llevamos diez años y vamos a tratar de hacer algunas cosas especiales, porque además las vamos a hacer en un marco que nos parece muy importante, que es que el año 2013, Montevero es capital cultural iberoamericana. Cierto. Entonces, estamos muy en contacto con la intendencia para que el centro cultural, como centro que está integrado en la vida cultural de Montevideo, forme parte de la programación, digamos, de la celebración de esta capital cultural iberoamericana. Nuestro décimo aniversario se marca también ahí, en la celebración de la décima aniversaria de la capital cultural iberoamericana, y queremos hacer cosas especiales con motivo de esto. Claro. Eso es absolutamente alentador, porque como decíamos recién, dábamos información, los tiempos de austeridad que vive su país, que vive España, son absolutamente notorios hoy por hoy, y uno de los sectores que generalmente padecen más de este tipo de austeridad, de recortes, de menos gastos, de procurar que el dinero se vuelque en aquellas cosas que son, de pronto, imprescindibles, como la salud, la vivienda, todo ese tipo de cosas. Bueno, podía hacernos pensar que el centro cultural de España, en el futuro, en su agenda, se viera de alguna manera afectada. O sea, usted me habla ya de planes para el año 2013, y eso es alentador. Sí, claro. Nosotros estamos aquí y queremos continuar. Es cierto que nos afectan los recortes. Nosotros este mismo año, el 2012, ya hemos tenido un recorte en nuestro presupuesto. Pero tratamos de suplir este recorte económico, pues, con fórmulas más imaginativas, haciendo cosas que no nos cuesten tanto dinero, colaborando con otras instituciones para sumar esfuerzos. Además, tenemos ahora la suerte de que desde la embajada, que tenemos un embajador, don Roberto Varela, que es una persona muy culta y amante de la cultura, se involucra mucho con nosotros y nos apoya mucho, y el dinero que recibe, a su vez, la embajada, la consejería cultural, para hacer actividades, se suma al centro cultural. Con lo cual, el centro cultural, este 2012, ha podido realizar una programación importante, y pensamos para el año 2013 también. Bien. ¿Hay algún adelanto que se pueda realizar para el año próximo? Bueno, estamos justamente ahora trabajando en esto. Es decir, nosotros tenemos como tres líneas, es toda la promoción de la cultura española, bueno, ahí seguirá llegando alguna exposición desde España, intentaremos que sea alguna importante, para embarcarla dentro de este décimo aniversario del centro, y de aceleración de la capital cultural iberoamericana de Montevideo, y también algunas cosas, espectáculos, artes escénicas, vamos a tratar de tener espectáculos de danza, uno también de música, y luego vamos a hacer una cosa muy importante, que va a ser la intervención de la fachada del centro. Esta va a ser la forma de empezar el año para celebrar este hecho del décimo aniversario, y dentro de esto, como decía antes, de la aceleración de Montevideo, que va a ser la capital cultural iberoamericana. ¿Cuál, sí, lo interrumpí, quería decir? No, 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 miren. Está bien. ¿Cuán similares y cuán distintos somos en materia de expresión cultural españoles y los iberoamericanos? Bueno, yo creo que hay bastantes similitudes. Yo, antes de estar aquí en Uruguay, vengo de Costa Rica, que es un país que en alguna medida se parece a Uruguay. Es un país pequeño, con un número de habitantes parecido, es decir, con un nivel de renta parecido, aunque Uruguay está un poco mejor, y también con una importante actividad cultural. Es decir, aquí Uruguay, a mí lo primero que nos sorprende cuando llega a Uruguay, pues es todo el tema de la literatura, de las librerías de viejos, de la cantidad de teatros que hay, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy notable aquí. Sí, en Costa Rica, pues son otras cosas, la cantidad de gente que hace música, también hay mucha gente que hace teatro. Hay muchas similitudes, y muchas similitudes con España. Por eso, es muy fácil hacer cosas en conjunto. Ya hemos tenido encuentros, por ejemplo, de músicos uruguayos con músicos españoles, y el año pasado, con motivo de la celebración del Día del Candombe, también nos ha traído un grupo desde Costa Rica, y los músicos enseguida se entienden, por ejemplo, entre ellos. O los escritores, se han leído muchas veces entre ellos. Se conocen sus obras. En este panorama, la cultura está entendida como un bien imprescindible para los seres humanos, ¿no? Yo creo que la cultura es un bien imprescindible, pero la cultura también es una fuente de ingresos y de riqueza. Las industrias culturales generan una parte ya significativa en los productos interiores brutos de los países. Se está hablando, ya no sé exactamente ahora mismo de Uruguay, pero en España se está hablando que hasta un 12% de la generación de producción interiores brutos está ligada con las industrias culturales, todo lo que se mueve en torno a la cultura, desde editoriales, cinematografía, producción de televisión, espectáculos, museos, espectáculos de teatro, de danza, edición de discos, todo esto genera puestos de trabajo y genera riqueza. O sea, la cultura no solamente es un bien, no solamente es un derecho, sino que también es una fuente de riqueza. España, además, tiene una historia fantástica, ¿no? Uno puede recorrer, no sé, el Museo del Prado, que tengo entendido que, en lo que tiene que ver con las artes visuales, directamente con la pintura, por ejemplo, es el museo más importante del mundo. En relación al Louvre, claro, no tiene esculturas, por ejemplo, no tiene alguna forma de expresión, pero se señala que la riqueza pictórica, la riqueza, además, de los pintores españoles, ¿verdad?, que es fantástica. Uno puede pensar en Picasso, pero mira hacia atrás y encuentra a Velázquez, por ejemplo, gente de un vigor artístico, Goya, no sé, ahora se está descubriendo a Sorolla, que es una... es fantástico Sorolla. Sí, sí, sin duda. Entonces, hay una tradición y una historia, por ejemplo, concretamente en lo que tiene que ver con las artes plásticas, que es maravillosa, ¿no? Y uno va a la Alhambra, que es un sitio, es un lugar, y también es un sitio cultural maravilloso. No, claro, España tiene una gran tradición de pintura y, bueno, la historia, el hecho de que durante años hayamos estado ocupados por otros pueblos, como por ejemplo por los árabes, han hecho tener una riqueza arquitectónica increíble, ¿no? Hay maravillas de la arquitectura ahora en España, no solamente la Alhambra, hay muchas otras. Pero si el Prado es el museo más importante del mundo, yo no lo podría afirmar. Sí puedo decir que está entre los más importantes del mundo. Y que ahora mismo hay un Triángulo Madrid que está formado por el Museo del Prado, el Reino de Sofía y el Thyssen, donde los tres juntos, probablemente sea uno de los sitios que se sumaron los esfuerzos mejores para visitar pintura y artes plásticas, en general, en todo el mundo. La Casa del Buen Retiro, la casona, ¿sigue también en actividades? ¿Hay exposición allí? Sí, pero son exposiciones temporales. Hay de colecciones permanentes. No es un museo, es una sala de exposiciones. Claro. Allí vi por primera vez el Guernica de Picasso que ahora está en el Reino de Sofía. Exactamente, sí. Está en el Reino de Sofía. Cuando yo le decía, el más importante del mundo, yo le decía por su acervo de pintores. Todas las otras expresiones de arte plástica pueden convertir a otros museos, como el Louvre, que decía recién, o al Museo Británico, en otros rubros más importantes. Se dice que, por ejemplo, en el Museo del Prado, donde cada poco se descubre algo, hace poco se descubrió el origen prácticamente de la Yoconda, ¿no? Sí, está la polémica con eso. Ah, ahí está, Caravaggio. Es decir, es impresionante el acervo cultural que no está en exposición y que se está permanentemente revisando. Claro, el Museo del Prado fue ampliado y aún así es imposible que muestre toda la colección de obra que tiene. Y tiene mucha obra guardada que todavía tiene ese sujeto de investigación por parte de los expertos, ¿no? Porque todavía se encuentran de vez en cuando descubrimientos de este tipo como el que señalaba usted. Es decir, hay mucho todavía que buscar, analizar, aunque de vez en cuando van sacando obra antigua y exponiéndola, ¿no? Sí, es una verdadera maravilla. Volviendo al Uruguay, ¿cómo definiría, cómo nos definiría a nosotros los uruguayos más allá del protocolo y la simpatía o la respuesta que pretende ser simpática que siempre se nos da? Mírenos fríamente, ¿cómo nos ve nuestra relación con la cultura? Bueno, yo en primer lugar, como pueblo, yo me he encontrado muy a gusto aquí, muy bien integrado, muy bien recibido, creo que son muy amigables, es una gente muy amable, pero no solamente amable, sino amigable. Yo enseguida de estar aquí, no lleva ni dos meses, empecé a tener amigos uruguayos, y esto es importante. En relación a la cultura, creo que es un pueblo, en general, bastante culto. Es decir, como en todos los países, hay sectores y sectores de población, pero puedo insistir, me sorprende, aquí se lee mucho, hay muchos teatros, asiste mucho la gente al teatro, uno va a cualquier espectáculo, por ejemplo, de danza, o sea, de ballet clásico, y está siempre lleno, con todas las entradas, va al solís, y está una obra de teatro, o un espectáculo de otro tipo, siempre lleno, pero además de eso, hay muchos otros sitios, donde se genera cultura. Yo creo que es un país culto, y es un país que le gusta la cultura. Nosotros, yo cuando llegué, me encontré que en el centro, que más bien el público, que existía en el centro, era un público, más bien tirado hacia veterano. Eso, justamente le iba a preguntar, ¿cómo se atrae a los jóvenes? Muchas veces, observamos tanto en los espectáculos del Solís, como en el Sodre, en el Auditorio de la Reta, a generaciones de gente mayor. Hoy los jóvenes están asediados, digamos, por toda la exposición, que significa, y además, la entrega de tiempo, ¿no?, que significa las nuevas expresiones de la tecnología. ¿Cómo le hacemos a comprender a los jóvenes? Bueno, eso es la gran pregunta, y es lo que yo creo que la exige estudiar y buscar una respuesta. Yo creo que hay que atraerlos ofreciéndoles lo que ellos les gusta, lo que quieren encontrar, y dándoles a conocer. Muchas veces, mucha gente no sabe, por ejemplo, estoy seguro de que existe el Centro Cultural de España, que está aquí en la ciudad vieja, o piensan que el Centro Cultural de España, nada más que difunde la cultura española, o que es un sitio que hay que pagar entrada, o que es un sitio, pues para las élites. Entonces, todos estos tópicos hay que romperlos, y luego traer una promoción atractiva. Si nosotros programamos, por ejemplo, música electrónica nueva, traemos más gente joven. Si nosotros programamos ciclos de cine nuevos, atraemos más gente joven. Tenemos que intentar, pero tampoco tenemos que abandonar al público, este veterano, que lleva tiempo ahí, que también tiene que tener su oferta. Tenemos que compaginar, y atraer a este público joven, sin abandonar a nuestro público más veterano. No es un problema del Uruguay solo, es un problema universal. Por ejemplo, hoy, la gran pregunta, el futuro del libro, por ejemplo, ¿verdad? Claro, yo soy un clásico, yo todavía no he sido capaz de adaptarme al libro digital. Yo me lo regalaron en Navidad del año pasado, descargué tres o cuatro libros, pagando, porque es muy importante que todo lo de cultura se pague, y no soy normal acto, yo soy del libro clásico, yo necesito tener el libro en mis manos, ojearlo, sentir su olor, no sé, son muchos años leyendo así, y me cuesta trabajo con la pantallita. Ya bastante tenemos al día con la pantalla cuando estamos trabajando en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Claro. ¿Qué le decimos entonces a la gente a propósito del Centro Cultural de España de aquí en más? ¿Qué le decimos que vamos a hacer? ¿Qué le decimos? Sí, en general. ¿Qué debemos aguardar? Bueno, vamos a intentar hacer cosas interesantes este año, con la limitación que tenemos menos medios, como le decía, vamos a intentar seguir apoyando a los jóvenes creadores uruguayos, es una línea que venimos manteniendo desde hace dos años, apoyándolos, ya no como público, sino como artistas, ¿no? Vamos a seguir trabajando con el público infantil, vamos a seguir actualizando actividades en el interior del país para acercar la cultura a los pueblos del interior, pues a Melo, a San José, está muy cerquita, a Altigas, a Rivera, a Zonquenbó, y todos estos sitios que ya están disfrutando ello, ya están circulando exposiciones, ya están circulando ciclos de cine, y vamos a intentar que vengan, que vengan, y que vengan los jóvenes, y que también sigan viniendo los veteranos. Señores, al sociólogo Carlos Couto, director del Centro Cultural de España, le agradecemos este tiempo, le agradecemos también la buena noticia de que el Centro Cultural de España va a seguir con su actividad aquí en Uruguay, que ya la está programando en el año 2013, ustedes ya saben las circunstancias que el mundo vive, el mundo desarrollado, fundamentalmente, no solamente España, sino el mundo del norte, la situación de crisis global con que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, pero que hay gente y hay instituciones capaces de imaginar que sin la cultura no se vive, y creo que es parte de la imaginación que tiene que ver con una realidad que muchas veces no notamos. La cultura es una de las formas permanentes de la expresión humana, una de las cosas que nos dice muchas cosas de lo que ha pasado con el proceso de civilización del hombre, con sus altibajos, con la historia de dramas, tragedias, alegrías y conquistas que el ser humano ha logrado a través de su pasaje, verdad, a lo largo de este planeta, y que una institución de este porte que ha dado tanto se mantenga en sus actividades, ya de por sí es una buena noticia para el próximo año. Hasta muy pronto, Carlos Couto, y quedamos a las órdenes del Centro Cultural de España porque es un aporte muy valioso para todos los uruguayos y por lo tanto entendemos que todos nosotros debemos colaborar. Muchas gracias a usted por recibir su programa y un saludo a todos los lectores, a los oyentes, perdón, a los que venimos que vayan al Centro Cultural de España. Hasta muy pronto. Recuerden el Centro Cultural de España que está allí en la calle Rincón. es un sitio que no pasa indiferente para quienes caminen por ese lugar además de ser muy identificado por muchísima gente. Hasta pronto. Muchas gracias.